Y en el panorama mundial, tras comenzar Finlandia y Suecia el trámite para ingresar a la OTAN, Turquía insiste en vetar el proceso. La integración en la OTAN de Suecia y Finlandia no va a ser un camino de rosas. Horas después de entregar su solicitud formal de adhesión, el presidente turco ha repetido que se opone a la entrada de los dos países nórdicos, teniendo en cuenta que necesitan ser aceptados unánimemente por los 30 miembros de la Alianza Atlántica. Pero la guerra de Ucrania ha revivido muchos fantasmas del pasado en Finlandia y Suecia que piden una admisión express. Queremos que todos los estados miembros de la OTAN ratifiquen nuestra solicitud cuanto antes. Un proceso de ratificación rápido es la mejor seguridad para Finlandia y Suecia en este momento, dice la primera ministra finlandesa. Turquía impone su veto porque no perdona las relaciones de Suecia y Finlandia con el independentismo kurdo y reprocha a la Alianza su falta de sensibilidad. La ampliación de la OTAN tiene sentido para nosotros en la medida en que se respetan nuestras sensibilidades. Apoyar a la organización terrorista PKK en todos los sentidos y al mismo tiempo esperar nuestro apoyo para entrar en la OTAN es, por decirlo suavemente, incoherente, dice el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Estados Unidos espera poder desbloquear la situación. Este miércoles los jefes de la diplomacia turca y estadounidense se reunieron en Washington. El presidente estadounidense Joe Biden ha expresado su apoyo firme y caluroso a la integración en la OTAN de Suecia y Finlandia. Algunos analistas creen que Ankara podría dar su brazo a torcer a cambio de armamento o aviones de combate estadounidenses. Expulsa a Rusia a diplomáticos europeos en especial de nacionalidad francesa. Rusia ordena una expulsión masiva de diplomáticos occidentales. El grupo más importante es el francés. Moscú ha ordenado hacer las maletas a 34 diplomáticos franceses. En respuesta a la expulsión por Francia el mes pasado de 41 rusos, acusados por París de llevar a cabo actividades de espionaje a su territorio. El Ministerio de Exteriores francés ha deplorado la decisión de Rusia en un comunicado en el que argumenta que mientras Francia expulsó a varias decenas de agentes rusos, el trabajo de los diplomáticos y del personal de su embajada se ajusta plenamente a la Convención de Viena. La decisión de las autoridades rusas no tiene ninguna base legítima, reza el texto. España es otro de los países afectados. Rusia ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos y miembros del personal de la Embajada Española en Moscú y del Consulado de San Petersburgo, en respuesta a la expulsión de idéntico número de empleados de la legación rusa en España el mes pasado. También han recibido orden de expulsión 18 italianos. El jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, ha calificado la decisión de acto hostil, pero aún así dice que no se deben interrumpir las relaciones diplomáticas con Moscú. El soldado ruso acusado de crímenes de guerra acepta ser culpable. Se declara culpable. El primer soldado ruso juzgado por presuntos crímenes de guerra en Ucrania reconoce ante el tribunal su responsabilidad por disparar y matar a un civil el 28 de febrero, cuatro días después del inicio de la invasión rusa. En medio de una gran expectación mediática, el sergento Vadim Shishimanin, de 21 años, respondió con monosílabos a las preguntas del juez. ¿Se declara usted culpable en este delito? Sí. ¿Totalmente? Sí. ¿No se niega a declarar? No. Con la ayuda de expertos internacionales, la Fiscalía ucraniana está preparando casos de crímenes de guerra contra 41 soldados rusos, aunque no se sabe cuántos de ellos en total han sido capturados. Según los investigadores, el sergento Vadim Shishimanin era miembro de una unidad de las fuerzas rusas que huyó tras un ataque ucraniano en la región de Sumy. Tras ser capturado, confesó que había disparado un hombre desarmado que iba en bicicleta. Se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión o a cadena perpetua. Y la Unión Europea anuncia que destinará 9 mil millones de dólares más para la reconstrucción de Ucrania. Prometió ayudar a Ucrania durante su visita a Kiev a principios de abril y no ha faltado a su palabra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una ayuda financiera extraordinaria para Ucrania, que servirá, entre otras cosas, crear una plataforma internacional para la reconstrucción del país. Proponemos para Ucrania una ayuda complementaria, además de la importante ayuda a corto plazo proporcionada hasta ahora. Esta será una nueva ayuda macrofinanciera excepcional con un valor de hasta 9 mil millones de euros para 2022. Porque, por supuesto, tenemos que pensar en el futuro y en los esfuerzos de reconstrucción más amplios. Y en ello, la Unión Europea tiene una responsabilidad y la UE tiene un interés estratégico en liderar este esfuerzo de reconstrucción. Ursula von der Leyen añadió que la UE no debe ser el único contribuyente a este esfuerzo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la oportunidad de unir al continente si invita a todas las naciones a la cumbre de las Américas, como él lo sugiere. Este miércoles hizo un llamado a Estados Unidos para que inicie una nueva política en la región y, en particular, que no excluya de la cumbre de las Américas a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya es más común la venta de la píldora contra COVID-19. Aumenta el uso en Estados Unidos de la píldora contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. La Casa Blanca señaló el miércoles que el medicamento comercializado como Paxlovid está ayudando a combatir una nueva ola epidémica de coronavirus en el país. Lo que hemos visto es un gran aumento en el uso del Paxlovid, cuatro veces más en el último mes. Nuestras últimas estimaciones indican que hacen 20.000 recetas de Paxlovid todos los días. Creo que es realmente una razón importante por la cual, a pesar de un aumento sustancial de infecciones, no hemos visto un incremento conmensurado en muertes. Estados Unidos registra actualmente alrededor de 95.000 nuevos casos de COVID-19 diarios, un número que puede estar en el subregistro, debido a que los resultados de las pruebas rápidas caseras no siempre se comunican a las autoridades. El Paxlovid, que se toma por vía oral durante cinco días tan pronto como aparecen los síntomas, funciona al reducir la capacidad del virus para replicarse. Sin embargo, autoridades sanitarias señalaron que es difícil estimar con qué frecuencia sucede este fenómeno y apuntaron que estas personas no terminaron en el hospital. Por el momento, se planean ensayos clínicos para evaluar si es necesario un tratamiento más prolongado. La NASA acepta el incremento del fenómeno OVNI. Un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años. Eso afirmó el director adjunto de Inteligencia Naval de Estados Unidos ante una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre objetos voladores no identificados en medio siglo. Simplemente diría que hay un número de eventos en los que no tenemos una explicación, entre los que hay un pequeño puñado en los que hay características de vuelo o manejo de firmas que no podemos explicar con los datos que tenemos. El funcionario atribuye esta alza a los esfuerzos considerables del ejército estadounidense dirigidos a desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros, así como a los avances tecnológicos. Brae indicó que el Pentágono no ha detectado nada que pueda sugerir un origen no terrestre de estos fenómenos, pero tampoco descartó esta posibilidad. Algunos fenómenos podrían explicarse por la presencia de drones o aves que crean confusión en los sistemas de radar. Otros pueden ser el resultado de ensayos de equipos o tecnologías militares efectuados por otras potencias, como China o Rusia. El ejército de Estados Unidos y los servicios de inteligencia están enfocados en determinar de primera mano si estos fenómenos están relacionados con posibles amenazas contra el país. Funcionarios de salud del estado de Massachusetts en Estados Unidos confirmaron un caso de viruela del mono, el primer caso del virus raro identificado en 2022 y que ha tenido brotes en Reino Unido, España y Portugal. El Departamento de Salud Pública Estatal informó que la infección se encontró en un hombre adulto que viajó recientemente a Canadá. Aseguró que este caso no representa ningún riesgo para el público en general y que se encuentran trabajando para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el hombre mientras estaba en la etapa infecciosa. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!